Muy buenos días, les doy la más cordial de la bienvenida a esta Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local ADQLPL 010-2023 para la adquisición de 2.807 toneladas de asfalto. Hoy día 4 de diciembre de 2023, siendo las 9.30 horas del día de hoy, damos por iniciada esta Junta Aclaratoria para lo cual pido a los secretarios técnicos tomen esta asistencia adelante, licenciado doctor Gómez. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Bien, pues para esta Junta Aclaratoria solo se requiere que el secretario técnico la presenta, estemos presentes. Entonces pasamos al siguiente punto. Adelante, licenciado doctor. No hubo preguntas vía correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores para la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, la cual no es obligatoria para que los proveedores interesados presenten sus propuestas el próximo miércoles 6 de diciembre del 2023 a las 9.30 horas. Bien, a no ser un requisito y no necesaria la asistencia de proveedores para hacer preguntas, pues pasamos al siguiente punto que es la redacción del acta del día de hoy de esta Junta Aclaratoria. Adelante, licenciado doctor. Siendo las 9.30 horas del día 4 de diciembre del año 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección de Proveduría de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicada en Avenida Matamoros 814, Local 7, Colonia Centro, Tepatitlán de Morelos, Jalisco y con fundamento en el artículo 63, fracción 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la licitación pública local ADQ-LPL-010-2023 para la adquisición de 2.807 toneladas de asfalto. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisición de la Regidora, Irma Yolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz al Secretario Técnico, el cual informa que no se recibieron preguntas al correo institucional como se estipuló en el artículo 63, fracción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en sus bases convocatoria, además de que no se presentaban proveedores a la Junta de Declaraciones para la presente licitación. Siendo las 9.31 horas, se dio por terminada la Junta de Declaraciones, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la presente licitación. Se menciona que cualquier proveedor interesado podrá presentar sus propuestas el próximo miércoles 6 de diciembre del año en curso en punto de las 9.30 horas en las instalaciones de la Sala de Juntas ubicadas en Avenida Matamoros, 814, local 7, Colonia Acento, Antepatitlán, de Morelos, Jalisco. La redacción del acta es correcta, por tanto pasamos a la firma de la misma. La redacción del acta es correcta, por tanto pasamos a la clarosura. Siendo las 9.31 del día de hoy, 4 de diciembre de 2023, damos por clausura esta junta declaratoria de la licitación pública local ADQLPL 010-2023 para la adquisición de 2.807 toneladas de asfalto. Gracias y buen día.